Para no abandonar su sueño, se presenta en el escenario del Gran Rojo Christel Rodríguez, Aleluya 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 No importa donde pueda estar, enváñeme en mi vuelta y adoraré cantando Aleluya 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 Así que no tomo en cuenta todo eso que puedas haber tenido de presión, porque siempre tenemos presión. Lo importante es salir adelante. Y tu interpretación de hoy manejó matices, se vio segura, manejó idiomas, supiste darnos la oportunidad de evaluarte en los dos idiomas. Fue una presentación que, aunque estás poco tiempo, tiene también el cuidado y el nivel de un viernes de final donde otros han recorrido más. Gracias. Esperamos que puedas seguir creciendo cada vez más, porque tienes el talento para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Cristel. Muchísimas gracias, Cristel Rodríguez, para aceptar el desafío. ¿Sí? Juan Pablo, ¿sabes? ¿Quería decir algo? ¿Sí? ¿Te digas, por favor? Sí, hola, hola. A ver, Juan Pablo, ¿sabes? El otro micrófono, quizás. Aló, aló, ¿cuándo? Ahí está, el de Maesté Montenegro. Juan Pablo, ¿sí? Por favor. Una pregunta, Cristel. Felicito, me gustó mucho lo que hiciste. Muchas gracias. ¿Eres creyente? Sí. Se notó mucho. Se notó mucho porque cantaste la canción con toda la convicción y con todo el corazón de creer profundamente en lo que estabas cantando. Y eso es fundamental para comunicar emociones y para poner los pelos un poco erizados, ¿no? Así que a mí me emocionó mucho como cantaste. Y como Aleluya es una expresión de júbilo y alegría por el Altísimo, yo te felicito por lo que hiciste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias al jurado también por apreciaciones preliminares a usted, Cristel, porque falta solamente la última presentación para no abandonar.